Santa sede. Papa Francisco reza para que los santos Cirilo y Metodio ayuden a cultivar la comunión fraterna. Con ocasión de la memoria de los santos Cirilo y Metodio, que la Iglesia Católica celebra cada 14 de febrero, el Papa Francisco invitó a acudir a ambos hermanos para que nos ayuden a proseguir en el camino cultivando la comunión fraterna. Así lo escribió el Santo Padre en un mensaje a través de su cuenta oficial de Twitter, en el que destacó que los santos hermanos Cirilo y Metodio, testigos de una cristiandad todavía unida e inflamada del ardor del anuncio, nos ayudan a proseguir en el camino cultivando la comunión fraterna entre nosotros en el nombre de Jesús. Fue el mensaje del Santo Padre.